Queremos hacer un reconocimiento a quienes con sus enseñanzas nos han dejado un legado que nos servirá para el resto de nuestros días. A ellos que invierten su tiempo en inculcar valores, sembrando conocimiento y cultura. Porque para preparar la mente es necesario educar el corazón. Por su trabajo abnegado, constante y preocupado por la formación de sus alumnos. Más aún en esta época difícil que estamos pasando de la pandemia, ustedes maestros son las personas de primera fila también que están apoyándonos en la formación de los niños, de los jóvenes. En impartir conocimientos, en ayudarles en la parte intelectual, cognitiva, su comportamiento, sus valores. Yo como maestro reconozco el trabajo de ustedes, valoro el trabajo de ustedes, valoro el sacrificio de ustedes. Y todos siempre pensamos como maestro que mis alumnos deben ser mejores que uno. Y esa es la gran responsabilidad en la tarea que vienen haciendo. Para todos los maestros de la región y del país, un feliz día y un abrazo para todos ustedes. Gracias por su vocación y esfuerzo diario para que la educación llegue a todos los rincones de la región y el país. Ricardo Chavarría Oria, Gobernador Regional de Lima. Honestidad para crecer.